¿Qué tal amigos de Reef4Dool? ¿Cómo están? Hoy día traemos precios de Genesis Impact. Esto lo quería hacer hace unos días, pero supuestamente ya está el lanzamiento de esta expansión. Estamos en Google y vamos a poner Genesis Impact. Se me olvidó mandar saludos a la gente. ¿Qué te dice cuándo es su fecha de lanzamiento? Fecha de lanzamiento hoy día, exactamente. Acá están las cartas que vamos a ir hablando y viendo. ¿Qué problema ha habido? Que no en todas las tiendas están que se venden. Al parecer había un poco de problemas de distribución en lo que viene a ser el extranjero y por eso los precios todavía están en modo locura. ¿Cuál te da ventaja también de Genesis Impact para los compradores compulsivos que compran muchas cajitas? Que viene colecto real. Este es algo bueno. ¿Esto lo hemos visto en qué? En Tun Chao. Algo que como comprador de cajitas, como comprador de cartas, te favorece, tío. Te favorece. ¿Por qué? Porque te va a venir una carta que también tiene un buen precio y que puede ser una carta muy, pero muy solicitada. Vamos a ver los precios por mala suerte, tío. Pero tú normalmente pones troll y tcgplayer. En el caso de troll, miren, tienes simpac en singles, me sale que todavía no tienen la categoría. Y todavía mira, Edition Pack, Booster y lo que viene a ser el caso del producto sellado. No me sale todavía los precios. O sea, y no va a tener todavía, así que eso es lo superiante. Creo que ellos van a salir otra semana. Y en el caso de Akanga, de tcgplayer, sí, ya hay precios, gentita, ya hay precios. Vamos a ver, lo primero que tenemos que ver es las collector, miren, las light twins, la evil twin lila y evil twin kissy kill. Esto lo vamos a ver por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver las evil twin kissy kill. Primero sale Magistus, Daytron y el tema de las... ¿Dónde están las gemelas? Oigan, no me han salido. Acá están las evil twin kissy kill y lila. Exacto, estos son los dos links que son los que están en un precio de casi 228 dólares y el cambio es de 207. Miren, esto del market price, se los digo, ¿por qué? Miren, está en el shipping incluido, ¿no? Ad, no, atacar, ¿no? Por acá te dicen, este producto release está en el 18. Para ellos es el 18. Vamos a traducirlo, por si acaso, para que la gente no me crea. En este caso, esto me voy a cerrar por acá. Antes de que me manden una edificación y suene. Translate. Vamos a poner el translate para la gente ahí que duda. Este producto es una rígula pre-venta con una fecha de estimada del 18 del 12. Tenga en cuenta que los detalles de la tarjeta incluido en realidad es el nombre de la tarjeta que pueden cambiar a... Eso ya es más que todo. Y a ellos se les está llegando el producto del 18. Por eso les digo que los precios ahorita están bien ratones y que va a haber problemas con los precios. Porque todavía suban a más algunas de las cartas porque se están adoptando en varias tiendas que sí han podido vender, que son de países internacionales. En este caso, este es el Boat Booster a este precio. Dryton Meteonis Draconic. 21 dólares a 27 dólares. Chequeen esta parte, no sé si lo están viendo, eso es lo que creen. Que dice Market Price. Dice 27,78. Se los digo por qué chequeen esta parte. Por qué digo siempre chequeen esto. Este es el precio del mercado. Este es el precio entre los comerciantes. Aquí está Market Price 27. Normal es 21. Acá está en 21, 70 y algo. Y está en UIO Black Market. Miren, vamos a salir por acá. UIO Black Market. No, te pone acá, ¿no? Que ya... Bueno, voy a ver a Black Market. Bueno, te dice que es seller, te dice que no lo tiene. No, y en este caso... Vamos por acá, vamos a cerrar acá. Te dice, ¿no? De exacto de esta carta, ¿no? De que ya va a salir. Por acá te la mandan, ¿no? Daytron Meteoris Draconis. 20 dolaritos, ¿no? Bueno, ahí está. Y esto todavía no está disponible acá, pero está con un precio de 21 a 20 dólares. Pues chequen el precio del Market Price. Daytron Nova, también 26, la 24, la 27. Esto, esta es la magia. Estas van a 3. Porque esta te hace, mira, especial sumon un Daytron Monster de tu deck, pero destruirlo en Drempeg. Y solamente puedes activar un Daytron Nova, una vez por turno. No puede ser Special Summon Monster, excepto que no puedan ser Normal, Summon o Set. Entonces, el turno que tú activas esta carta. O sea, ahí mismo te lo están diciendo. Es muy buena la carta. Ya no se puede hacer Normal o Monstruos que ya en eso que no sean Normal a Set. Y de acá por acá no va. Meteoris Daytron, también. Esta es la Ultra, bueno, dice que ya... Tarkonis... Sí, este es el ritual que es demasiado bueno, gente. Demasiado esta carta puede usar para cualquier ritual sumon de tu mano. Tú ves que debutar Monster Machines de tu mano o del campo. Cuyo total o igual ataque exceda del ritual monstruo que tú vas a hacer. Si esta carta está en el cementerio, tú puedes estar generando un Daytron Monster en tu control. Haces que pierda 1000, ¿no? Bueno, hasta el final del turno, hasta el final del turno, y si tú lo haces, retorna esta carta a tu mano. Muy, pero muy buena es la magia. Se puede dar mucho. Yo en lo personal me he quedado un poco porque debería conseguir esas cartas que me parecen muy buenas. Evil Twin, Lilda, Artemis de Magistus, Moon Maiden. Miren, las Evil Twin, ahorita las Ultra. Que si vamos a ver acá Genesis Impact, en el caso del Data Base, que van a preguntar. La mayoría de Arquetipos lleva a 3, a 2, a 3 Ultra. Miren, 2, el Magistro lleva 2, 3, 3 Ultra. Estas son, red, 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 red. En el caso de lo que viene a ser la Evil Twin, lleva 6 Ultras acá. 2 Ultras de acá, pero son 6 que vas a jugar una de más, la Evil Twin, Kisikil, Lilda. Y sí, son 3 Ultras. Y también en el caso de los Daytron, lleva una, el Meteoris Draconix, el Quadranti, ese es el Super, eso es algo bueno. Y el Meteoris Daytron y el Nova Daytron, el Daytron Nova. Que los dos son ultra, ultra red. Y acá se lleva en total 5, porque llevas 3 del Nova y 2 del Ritual. Que son en verdad demasiado buenos. O sea, esto te va a permitir hacer cualquier Ritual Summon. Y esto te permite traer un Daytron desde tu D. Y de ahí vienen las Super, hay una Super Red que es el Alpha. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. No, pasa arriba, pasa arriba. No, ¿dónde está el Alpha, caracho? El Alpha, no. A ver, a ver, a ver. Daytron, Z, Delta, Gamma, Beta. Ah, acá está, Alpha, que es. No puede ser normalismo, Especial Summon, con efecto de... Solamente con efecto de un Daytron. Tú puedes tributar otro Daytron Monster. O Ritual Summon, Ritual Monster. Te de tu mano, Campo. Especialmente, convoca esta carta de tu mano. O Greygear en posición de defensa. No, muy bueno, porque te permite tributar. Solamente, tú puedes agregar un Ritual Monster de tu deck a tu mano. Tú no puedes hacer Especial Summon, excepto Monster, que no puede ser normal. O sea, el turno que tú activas este efecto, Daytron, una vez por turno. Muy, pero muy interesante. Este es el que te va a permitir agregar Monster Ritual. Este es el Super Red. Y este, también, lo puedes encontrar acá. O sea, por acá están los precios. Los Daytron y también los Magistros tienen precios regulares. Por ejemplo, acá la Kissy Kill. Miren cuánta está la Ultra Red, no más. Bueno, está acá a 17 dólares. En el caso del Zoroa, 14. Riliona, de Magistros de BR, 14. Daytron, Meteonis, Quadrantis. El Collector Rel, si está, miren, 228 dólares. 8 dólares el Super. Ninaruru, Barhan, Crowler, Daytron, Alpha. Esta es la Super, que me parece muy buena carta. Ni en lo particular, me parece muy buena carta. Y por acá ya tienes Daytron, Meteonis, Quadrantis. Y estas cartas del FarmVic. Si ustedes van a armar el deck, como van a ver, ahorita los precios están fluctuando por el tema de que algunas páginas del extranjero tienen que soltar recién el producto para el 18. Como lo mostré por acá en la traducción. Para el 18. Pero, en este caso, les digo que si en su localidad ya tienen esta carta y la pueden, aprovechen porque los precios van a estar todavía fluctuando. Porque no se sabe específicamente las páginas de trabajadoras como TCG, Troll, que venden un montón. O sea, los precios que pueden estar variando ahorita, pueden cambiar. O te la puedes jugar porque pueden subir y pueden bajar. Por ejemplo, miren la Cyber Emergency. Está a 2 dólares y 95. Me calinada. Invoque Cositus. ¿No? Hay bastantes reprints. El unicornio, sí, la red está baratísima. ¿No? Cyber Gadget, The Book of Law, Magistus Invocation. Y bueno, las reds que de por sí son reprints. Son todas estas reds que vienen a ver. No son malas. Este Civerse para el Xiverse. Pero los precios están llamativos. O sea, podrías, bueno, acá sale Ultra, pero este es el red. Botón LED. El Campation Chalismandre que viene también ya. Y en el caso de la Backup. Y ya para el pueblo total ya. Los Nightlord, ¿no? Nightlord Unicornio y Phoenix en red. Y ya vas a poder jugar en torno a estas cartas, ¿no? Que antes eran un poco exilios. Yo en lo personal quisiera 3 de la Nova y 3 del Meteorist Dreytron. Para poder armarme el deck. Que son las que más me faltan. Pero bueno, vamos a ver si se puede armar el físico. Vamos a ver. Bueno, con esto me despido. ¿Qué tal están los precios? Es la expansión que tenemos que esperar todavía. ¿Qué salió? Me despido hasta los próximos amigos. El Tío Ready por Duel. No te olvides de suscribirte. Deja a la campanilla. Deja en un comentario. Si quieres apoyar. Te puedes volver miembro por un solo un dólar. Un solo un dólar. Hasta la próxima. Soy el Tío Ready por uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!